muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo vir vamos a continuar donde lo dejamos vamos a ir por esta zona de acá por aquí nos han liberado estos alijos que no sé qué pedo con ellos pero bueno vamos a ver luego qué pasa y vamos por acá vamos a salir de esta cueva tumba lo que sea cristobal gamero vamos para acá vamos al otro lado a ver que encontramos ya yo me voy a dios que descanse cristobal un conejito yo me voy por el huequito ahí me fui por el huequito y cuál era la idea de venir aquí puedo saltar ahí y no en teoría sí puedo saltar vale cristobal gamero dice como era el de clips una canción de que una canción para tu corazón me gustó me gustó me gustó Vale, por eso no aparecí en el mapa Porque es una tumba aparte, venga Imposible, no puedo cargar más No pensé que habría trampas en estos lugares Una lanza me atraviesa el abdomen Duele respirar Recen por... Vale ¡Ay, por Dios! ¡Qué huele tan mal! Vale Por abajo Quizá hay un paso debajo del agua Ah, mira Debo drenar la habitación Este dios maya es de color marrón muy oscuro Casi negro Con ojos de contorno negro Y rasgos faciales que parecen difuminarse en las extremidades Tiene que ser Exua Es el patrono del grano de cacao Lo que explica su color Arctico Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol Un cuerpo O cuerpos O cuerpos Se supone que es uno de los dioses del inframundo decapitado No 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 Mierda, pirañas. 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 Vamos, hacia arriba. Tirar no mantendrá la puerta abierta. Tengo que subir. Las pirañas están devorando a los cadáveres. Tengo que subir. ¡Ah, estoy muertísimo, boom! Estoy muertísimo, boom. Pensé que no me habían visto las pinches pirañas, boom. Tengo que subir. Ah, mira. Solita ya me la desbloquearon. Interesante. Tengo que subir. Tengo que subir. Debo bajar el nivel del agua. Todo lleno. No puedo cargar más. Soy Truilo Serrano, y estas han de ser las últimas palabras que escriba. Andrés López, o Ángel de la Cruz, como se hace llamar en estos días, al fin perdió por completo la cabeza. Sus demandas crecen y son cada vez más extenuantes y grotescas mientras construimos su cripta. Ya está casi terminada. Ya está casi terminada. Sé que moriré en cuanto esté terminada. López en un fuga. Debo bajar el nivel imposible. No puedo cargar más. Cuando la tormenta se desata y los ríos crecen, dirige sus aguas para apagar la sed de los dioses, quienes se atarean por encima y por debajo. López en un fuga. Debo bajar el nivel del agua. La puerta no soporta tanta tensión. Maldición. Debo bajar el nivel del agua. Debo bajar el nivel del agua. Vale, creo que ya sé cómo va el pedo. Debo bajar el nivel del agua. Debo bajar el nivel. Debo bajar el nivel de agua. Eso, ya sé, quedó abierta. Debo bajar el nivel de agua. Debo bajar el nivel del agua. No tengo suficiente espacio para eso. Debo bajar el nivel de agua. 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 Vale, Dios mío. No, no, no. Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol. Vale, pues ya está. Ya terminé esa parte. Vamos por lo que nos hace falta acá. Un alush, en plural alushob, es semejante a la versión maya de un gnomo o duende. Son casi tan altos como la rodilla de un adulto y usan ropa maya tradicional. Se crean cada vez que un granjero construye una casita en su propiedad para ellos. Y después ayudan a que el maíz crezca por un periodo de siete años, en los que hacen llover y persiguen a los depredadores. Son extrañamente invisibles y a pesar de su beneficio para la tierra, les gusta jugar travesuras o asustar a los humanos. Dime Cris, ¿qué pasó? Dime Cris, ¿qué pasó? Si te hacen difícil, lo márcalo con algún nombre o algo para que ya lo revisaste. O anota la fecha del último que revisaste y a partir de esa fecha para arriba sigues revisando. La última tumba que me hace falta, creo ya. Disparo de SIP. Las flechas cargadas influyen más daño a los enemigos acorazados. Ahora a dejar esta horripilante hediondés. Creo que ya estoy cerca. Listo, Valga Mair. Dice. Es que el pedo de eso es que tú como los subiste al azar no están al mismo que en Twitch, pero no importa, me las arreglaré. Ok. Tú lo dices. Si no, hazlo como te sientas más cómodo, Cris, no pasa nada. Cristo Valga Mair. Dice. Bueno, me voy a mimir a Dios. Dale, que descanses. ¿Dice? no hay por dónde salíamos ahora por aquí ah pues qué asquerosa vuelta imposible no puedo cargar más una cueva allá abajo que raro no no ¡Vamos a ver el tesoro! Una decoración inca tradicional Pero la efigie parece ser un guerrero azteca Esto no debería ser posible No puedo cargar más Elefadidele Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol Elefadidele Dice Black ya terminé los shorts A ver si los revisas Ok ya los revisa un ratito Nuestro trabajo aquí es difícil Los paganos deben aprender el idioma Y luego las enseñanzas La mayoría no son receptivos Sino que buscan la convención del señor verdadero Solo por temor a lo que podría pasar Ok ya los reviso Dame un chance después Después de este video Me faltan como 25 minutos 25 minutos más los chicos Para que avance yo en el capítulo Si no no voy a avanzar No tengo suficiente espacio para eso Mira hay una cripta aquí Interesante Y si la vi pero no supe como entrar Gracias, por ver Dale un mapa De más cositas Aquí voy a pasar por el monolito Y voy a pasar por otra cosita ¿Cómo llegó el monolito? ¿Qué que ya se come? Ah puta madre, ya estaba la escalera Fruto, bestia, animal No ha venido a la agarradera aún Esto describe algo cercano Nado con una tortuga Vista solo por aquellos que dejan que su miedo desaparezca Imposible, no puedo cargar más Mano, voy a tener que ir a ver Nado con una tortuga Ah vale, es la tortuga La piedra era la tortuga Joder Ah Mira, no tengo balas de copeta No hago balas de copeta Tengo que comprar balas de copeta Tengo que comprar balas de copeta ¿Escuchó eso? No, escuché nada Exacto Debe estar cerca ¿Ella? La emperatriz jaguar En cuanto aparece Los demás animales se callan No hay necesidad de atraer su atención ¿Verdad? Bien ¿No deberíamos guardar silencio? 18 de diciembre de 1604 He descuidado este diario demasiado tiempo Hemos trabajado duro en la misión Cada día llega más gente Aldeanos nativos que buscan la conversión Soldados cansados de la guerra Otros cuya fe se ha puesto a prueba Por el largo y peligroso viaje A través de la selva Todos atraídos por el evangelio de López De alcanzar la pureza a través del trabajo Ah, mira, aquí hay una Todo lleno No puedo cargar más Vale, voy a tener que regresar Aquí, ¿no? Supongo Bueno, pero primero voy a ir a comprar Porque no tengo nada Necesito comprar armas No tengo armas Digo, no tengo balas de escopeta Buen día Mire lo que tengo No sé lo que tendrás Pero yo sí sé que tengo un montón de dinero Buen trato Es un buen trato para ambas Necesito comprar balas Hay pistola, metralleta y escopeta No, pero igual ya me jodiste Así que Un placer hacer negocios Con usted, señorita No, no, no Hago por unos míseros Bueno, en fin Habré recogido algo más A ver Ah, tengo habilidades Siete tengo Vale No, no, no No tengo suficiente espacio para eso Vamos a la cripta Que nos hace falta Porque nos hace falta Esa de No, no quiero ir despacio No, no quiero ir despacio No, no quiero ir despacio Todo lleno No puedo cargar más Toma esto Pero no me dejan ¿Qué pasa por el otro lado? ¡Ay, mierda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, no es eso. Entonces, ¿cómo he entrado aquí? No tengo ni idea de cómo entrar ahí, Woh. No parece que haya nada ahí. Debe ser a lo mejor alguna de misión. Vámonos. No es que no hay, pues. Por abajo no hay indicio de nada. Para arriba. Alguna pared que se caiga. Parece venir de algún lado. Pero no estoy seguro dónde es, más o menos. Vamos a dar la vuelta, a ver. No. No, no, no. ¿Por qué no puedo entrar a ese lugar? Me pregunto por qué no puedo entrar aún. No, no se puede. Por alguna razón no te deja. No, debe ser por otro lado entonces. Voy a revisar acá, a ver si. Está muy raro que no te dejes. ¡Ah! ¡Ah! No, tampoco es eso. No le di la vuelta y tampoco es eso. Debe ser por aquí. No creo. Tampoco había indicios de que pudieras ir hacia allá. Debe ser algún... Aparte de la historia, lo más seguro. Si no, antes me hubiera dejado. Ah, pues nada. Vámonos directamente de nuevo. No, por favor. Vamos a ver si va a gustar la otra chica Y ya es que es lo que nos falta, ¿no? Vamos a buscar esto de bien Es como si cada pocos años Dios lanzara un desastre en nuestra dirección Se nota que el terremoto causó muchísimos estragos Nada que no se arregle con tiempo y materiales suficientes Lástima que uno no siempre tenga lo que quiere Díselo a Lara No tengo suficiente espacio para eso 30 de diciembre de 1603 López regresó de una aldea cercana Y trajo consigo a un grupo que él dice que lo seguirá y nos ayudará con la construcción Su comportamiento estuvo algo extraño Lo atribuía a largo viaje por la selva Sin embargo, esa noche admitió lo que le molestaba Me siguieron Ah, carajo, había un alijo acá Banca hay un alijo acá Lo súper, lo súper, lo véritable Qué bueno Lo súper Qué bueno ¿Before Lo súper Lo súper Lo súper Todo lleno, no puedo cargar más. Este es un documento oficial emitido recientemente por la Santa Sede. Debido a que esta misión fue afectada gravemente por un temblor volcánico inusualmente fuerte, e inesperado, enviaron misivas a todas las diócesis de habla hispana, en las que se les invitaron a que se mueran, pobrecita. Su arco es impresionante. ¿Es cazadora? A la misión le serviría mucho una cazadora. Tenemos una invasión de lobos desde antes del terremoto. No puedo quitarles los ojos de encima a estos niños ni por un segundo. Nada más hace unos días vi a este en el camino corriendo detrás de un lobo. ¿Puede creerlo? Dijo que solo quería jugar. Como si los lobos dieran la patita y jugaran a traer palos. Bueno, es que él quiere jugar con los lobitos. Siente Superman, yo que sé. Sí, 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 me disculpo. Este documento describe la fundación de la misión. Hubo cuatro eclipses solares en esta región en esa época. En 1521, 1538, 1539 y 1543. Tenga cuidado, señorita. ¿Entonces por aquí hay una cripta? Una cripta secreta. ¿Secreta por qué? Supongo que si es algo con López, seguro hay gato encerrado. Sí, buena teoría. ¿Y tú? ¿Pudiste encontrar algo que nos sirva? Conseguí un papelito, siete pasos más cerca de Dios. Tal vez sirva, nunca se sabe. Qué extraño que solo haya siete estaciones. Debe de ser una tradición más antigua. Jesús toma la cruz, se cae la primera vez, se encuentra con su madre. Luego, Verónica le enjuaga el sudor de la cara antes de caer por segunda vez. Luego lo crucifican y lo sepultan. ¿Qué pasa? ¿Y bien? Avísame cuando es el disto para partir. Avísame cuando es el disto para partir. Alguien dijo una vez que, si realmente quieres apreciar una ciudad, debes visitar los cementerios. No sé por qué, todos son idénticos. Quizá hay unos un poco más ordenados, con filas mejor dispuestas. Y hay otros como este, que se ve más natural y sin planificar. Estos collares se usaron a bordo del nostromo, que probablemente llevaba a los indígenas capturados a España para ser vendidos como esclavos. ¿Cómo habrá llegado hasta aquí? No sé, solamente llegó, supongo. Ya casi. Cálmate. 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 Mire. Cálmate. 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 Para allá. Cálmate. ¿Verdad? Antes de meternos, eh. Va a rescatar estos que me hicieron falta acá. ¿Verdad? Cálmate. No sé por qué no lo vi si estaba ahí tirado Vaya, un concepto muy interesante El club de los milagros Ven y conoce gente que comparte Este documento describe los objetivos y las obras de la misión de San Juan Además de sus metas espirituales individuales y sus programas de extensión A estas personas les apasiona No sé cómo explicarlo pero Ha notado que aquí uno percibe el mundo de una manera muy diferente Como que basta con atravesar una puerta O subir unos escalones para sentir como que uno llegó al cielo Aquí parece que hubiera una conexión tangible entre esta vida y la otra O tal vez ya estamos todos muertos O tal vez tanto sol ya me está afectando la cabeza Seguramente se calcino la cabeza O tal vez ya me está afectando la cabeza Vale chicos, tenemos que encontrar a la chica, ¿no? Me falta una chica que tenemos que encontrar aquí Ahí está A ver qué cosa Tiene que decir Aquí está, mena Y me llaman bruja No, pues sí, como esa risa sí lo creo ¿Disculpa? Soy herbolaria Es una rama poco reconocida de la ciencia médica Y la abuela de ese niño era una saurí andante Vaya las cosas que la gente ignora y están delante de sus narices Algunos le temen a lo que no pueden comprender Suenas como Isa Isabela, la arqueóloga, ¿la conoces? Una chica inteligente Buena investigadora y sin miedo a admitir que hay cosas que no sabe Ella es la que rompió la cruz Al escalarla No sé qué tenía en la cabeza Intenté detenerla, pero ella estaba muy molesta por algo Molesta y llena de dolor al mismo tiempo ¿Y sabes dónde puede estar ahora? La estoy buscando No lo sé Después de que la cruz se rompió, ella huyó Pero no vi en qué dirección Por el estado en que se encontraba, sabía que no debía interferir Lo siento No pasa nada Me diste más información de la que tenía antes ¿Necesitas más ayuda con esta cruz? Sí Pero primero tenemos que quitar a esos niños del camino No es seguro que estén corriendo mientras trabajamos Ese ciego embaucador les llenó la cabeza con historias de tesoros ¿Creen que quiero robárselos? Hablaré con ellos Oiga, váyase de aquí, es nuestro tesoro Se está haciendo tarde ¿Qué tal si posponemos la cacería hasta mañana? No, no nos iremos hasta encontrarlo Dormiremos aquí si es necesario Espero que no lleguemos a eso ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? No, ya le dijimos, no se llevará nuestro tesoro Manu dijo que si lo encontramos, podremos quedárnoslo Es una pena Las hermanas me dijeron que les gustaba compartir Y sé mucho sobre la búsqueda de tesoros ¿Conoce a las hermanas? Podría delatarnos No diré nada si ustedes tampoco También tengo un secreto Soy la valiente aventurera Lara Croft ¡Ay! No diremos nada, puede ayudarnos Si encuentra el tesoro, lo dividiremos Tenemos un trato ¿Qué necesitan? Manu nos dijo que teníamos que resolver un acertijo para encontrar el tesoro ¿Es buena con los acertijos? Ah, mentira Soy una experta A ver, díganmelo Quiero que te lleves mis suministros Me alimento cuando el cielo llora Si me enfermo, un pueblo muere ¿Quién soy? Debe hacer algo para alejar a los niños de aquí ¿Ya descifró el acertijo? Ni idea, ¿o? Alguien dijo una vez que Si realmente quieres apreciar una ciudad Debes visitar los cementerios No sé por qué, todos ¿Cómo podemos levantar esto con ellos alrededor? Manu nos dijo que teníamos que resolver un acertijo para encontrar el tesoro Quiero que te lleves mis suministros Me alimento cuando el cielo llora Si me enfermo, un pueblo muere ¿Quién soy? No sé ¿El idiota muerto? Debe ser el agua Ahí hay algo Parece que hay algo aquí Oro de tontos y joyas de fantasía Pero a los niños les encantará Díganos, ¿encontró algo? Claro que sí Miren esto ¡Somos millonarios! ¡Esperen, esperen! Dijimos que iríamos a partes iguales Así que... Oh, no Yo no podría aceptar nada de su tesoro ¿Es en serio? Claro No me quedó duda cuando la vi Dije Una heroína de verdad Vamos, vamos No fue nada Solo hice lo que cualquier persona razonable haría Gracias por encontrar el tesoro Vamos a enseñárselo a Manu No sé cómo ahuyentó a Diego y a los demás niños Pero me alegro de que lo hiciera Ahora podemos ponernos a trabajar Usted es peligrosa ¿Por dónde empezamos? Por aquí Gracias por su ayuda Y espero que encuentre a Isa Estoy preocupada por ella Ojalá supiera para qué intentó Isabela subir por la cruz Tal vez algo sobre la cruz pueda mostrarle a dónde fue Isa Ojalá supiera para qué intentó Isabela subir por la cruz Hay una inscripción Mira a través de mí para encontrar el camino Tal vez algo sobre la cruz pueda mostrarle a dónde fue Ah, mírala Viste, tiene algo que ver con la misión Joder Para allá Ahí está la siguiente cruz Puedo ver otra La gallina Puedo ver otra Ahí está Ahí está la siguiente cruz Todo lleno Parece que hay algo aquí Momento Puedo oprimirlo ¿Ves? Lo tengo Encontramos la última cueva Cuando vi por primera vez a Ángel de la Cruz Supe que conocía a un hombre de valor Cuando habló Sentí mi corazón estremecer Siguió vibrando durante días después de su primer sermón Es Isabela ¿Estás por aquí? Todo lleno ¡Isabela! Aquí abajo ¡Isabela! ¡Isabela! Déjame terminar esta ya ahorita Te lo checo Tranquilo Primero lo primero Ya luego vemos con Isabel No se joda Gracias a Dios No tengo suficiente espacio para eso Ahí estás Sí ¿Quién es usted? Guillermo me envió a buscarte Está preocupado por ti Pobre Guillermo Pobre Guillermo De seguro Se está echando toda la culpa Supongo que ambas teníamos razón Había una cripta oculta Y efectivamente Y efectivamente yo había idealizado Y efectivamente yo había idealizado como sería ¿Cómo te hiciste esa herida? Estaba en una cuerda cuando el temblor ocurrió El temblor me azotó contra los muros La cuerda se rompió y caí al agua Creo que me fracturé el tobillo Necesitaremos a varias personas para sacarte de aquí Debo ir por ayuda Es tan gracioso ¿Zara podría ser una de esas personas? Me encantaría ver la expresión de su rostro Cuando tenga que admitir que una de las historias fantásticas de Manu Resultó ser cierta Se lo diré a Guillermo Ahora no creo que pueda salir por donde vine Así que buscaré otro camino de salida Ahora vuelvo De aquí no me moveré Para prepararme para la prueba final Comencé a explorar las criptas y tumbas Que se encuentran cerca de la misión Son desafiantes y peligrosas Y poco a poco estoy mejorando Mis reflejos son más rápidos Me estoy fortaleciendo Y me atrevo a decir Que mi vista en la oscuridad está mejorando Sé que hay otros intentando demostrar No me några Mal ¿Qué ha Ready? Pues vamos a jugar ¿Qué ha? Muy다 ¿Te daones más? Sí No me acuerdo ¡Noourt Jue No era digno. Perdona mi arrogancia. ¿Fuiste tú? Sí, fui yo. Descuida. Volví de mi entrenamiento. Sin embargo, el hermano de la cruz ha desaparecido. Las hermanas de la misión no tienen ni idea de adónde fue. No importa. Esperaré a que regrese. Debo estar en el camino correcto. El aire es más fresco. No se burle de mí. Pasé la noche en una cripta. Si me estuviera burlando de ella no habría salido. Bien muerta. Mierda. Se me olvidó que podía. Esta fue diferente. Una trampa diferente. Ah, ¿es en serio que me hicieron regresar todo? Ya lo había visto esa trampa en otro juego. Dice, te lo enterraron XD. ¿Y sacaste clip de ello? Lo sacaste, eres un pendejo. Lo sacaste, eres un pendejo. ¿Qué? Clara, ¿tu viste tú? Sí, fui yo. Descuida. Debo estar en el camino correcto. El aire es más fresco. No se burle de mí. Pasé la noche en una cripta. ¡Gracias! Ahora sé que no soy el elegido Ahora me temo que puse en peligro la vida del hermano de la cruz y de las hermanas de la misión Ellos no saben que la tierra hueca que rodea la misión es tierra de demonios De crueles y arrastradas criaturas con garras retorcidas y ojos amarillos enfermos Vine a este lugar para purgarlos del mundo en nombre de Ángel de la Cruz Para ganarme su favor y mi asiento a su lado Pero fallé Yo no podría contener este mal Y ahora esta... Isabela, veo la luz del día Saldrás de aquí enseguida Es increíble Muchísimas gracias Dice H-T-T-P-S-Clip-Switch-DB-Tirsty-Boxy-Hamde-Tink-Z1-L-H-X-0-F-N-N-H-K-Y-Y-V-B-1 ¡Ah, ok! ¿Dónde está el cofre entonces? Está ahí arriba, vale Está arriba No, no es por aquí entonces Está más arriba, pero no sé en qué parte Tengo que ver Porque ahí salí por ya Por donde se había salido Y ya había salido prácticamente al mismo lugar Todo lleno No puedo cargar más L-Fadidel Dice Black ya casi Ya ya casi Y mierda Aquí M-R-Pandau Bienvenido amiga Arroba pájaro a mi árbol M-R-Pandau Dice Hola Black Entré tarde Quería ver el juego Completo Egoísta Egoísta Venga, tranquilo El juego está un poco averiado Pero por los demás El arma aparece en buen estado Franky, no pasa nada De todos modos los voy a resubir a YouTube Así que tranquilo Lo puedes ver allá Todo lo que hicimos Hola Furo XD Por eso no te preocupes Mientras vete el clip que subió Clips Digo este Me atravesaron con un palo bien rico Sobre todo es que a Fadid le encantó como me atravesaron Todo lleno No puedo cargar más M-R-Pandau Dice Intentaste detener una roca gigante con pinchos con unas balas L-Fadid le Dice Ni se lo movió Black Se quedó parado Se nota que a no le duele cuando se lo clavan XD No mames 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 Pero si se puede Pero tienes que dispararle arriba Tienes que dispararle en las barritas Porque esa trampa es del juego número 2 Pero no me la esperaba hasta acá O sea prácticamente salió ya Donde está el juego final casi Entonces me sacó de onda Dígame que Isabela está bien Así es Pero se lastimó el tobillo Debemos volver y sacarla de ahí No No podría soportar molestarte nada más Y además Dice Sara me dice que usted Te mató en cámara lenta Y no pudiste hacer nada para detenerlo Sí prácticamente Desde aquí Necesitarás un par de personas Y mucha cuerda para sacarla Voy a reunirlos ahora mismo ¿Dónde está exactamente? Toma el camino principal que cruza el río Y luego sigue las cruces Espera ¿Las cruces? ¿Entonces encontró algo? Encontró la Y Fabi de la que le habló Manu Dice ¿Lo hizo? Solo gozarlo es lo único Que podía hacer Ex-Di Estoy muy feliz por ella Debí acompañarla Y me siento terrible por su tobillo Pero a pesar de eso Esta es la aventura Con la que Isa siempre soñó También sugirió que Sara Debía formar parte De su equipo de rescate Ah Es una gran idea Me aseguraré de eso Y hablando de Manu Y sus locas historias Si está buscando algo Escondido por aquí Probablemente debería hablar con él Funcionó para Isa Por lo general Está en el patio Por la misión Ya se encontraron Con el Goku final No No sé qué haría Si Solo asegúrate De que regreses algo Y no me spoilees cabrón M.R.Pandao Dice Yo ni he jugado ese juego Solo pregunto L.Favidele Dice Ya lo silencié por Spoiler Ex-D M.R.Pandao Dice Como el villano Tiene la voz de Goku Ex-D Bueno Tenías razón Sobre las cruces Isabela la siguió Hasta una cripta escondida Ah Lo sabía Lo sabía Nadie escucha Al viejo Manu Pero yo tenía razón Así es Y apuesto A que estás diciendo La verdad Sobre esas ruinas mayas Reconozco algo En su voz La emoción De descubrir De encontrar algo Algún lugar oculto Desde hace cientos O incluso miles de años Sí Tiene algo Que te emociona ¿No es así? L.Favidele No hay nada igual Dice No mames El sabor Parece de un adolescente En vez de un viejo Kata Acelera el corazón La gente Moderna Esos que se dicen Realistas Se cierran a un mundo De posibilidades No podrían creer Las cosas que vi Ah Lo que daría Por ver eso de nuevo Una última vez Quizá Pueda ser tus ojos Ayudarte a apreciar Esas ruinas mayas Podría ser eso Si ¿Recuerdas dónde estaban Esas ruinas? Vaya ¿Dónde estaban? Recuerdo un lago Un lago con Tres cascadas Me gustaría darle Una mejor referencia Pero han pasado Tantos años Creo que podré Encontrarla Y cuando lo haga Volveré y te contaré Todo al respecto Si hiciera eso por mí Hacer Realidad Esa historia Sería Sería tan No encaja su voz No se diga más Manu La encontraré Deja de verme El poto cabrón Un viejo loco Me podría haber lastimado Espero que le haya sacado brillo a esos zapatos de baile, Manu Encontré la ruina Era Maya Un acueducto antiguo Maravilloso Justo como lo habías imaginado Sabía que lo haría Ahora Cuénteme todo Las ruinas se habían inundado por el terremoto Nadé a través de túneles llenos de peligros Maldito pez peligroso Adelante Encontré una gran caverna Y una torre de piedra Con cabezas enormes Talladas a los lados Los señores de Shivalva, ¿verdad? Dice Increíble No atrase ¿Qué más? Debió ser un acueducto de algún tipo Y no lo creerás La mayor parte de la maquinaria sigue funcionando Hay ruedas de agua de tres hombres de altura Giran tan bien como el día de su construcción Fue increíble, Manu Estar tan cerca de tanta historia En un lugar que nadie había visitado en cientos de años Puedo verlo Puedo Olerlo Sentirlo Saborearlo Dice Black, miras los shorts y me iré a dormir, XD Ok Quiero que tenga algo Manu No puedo Insisto, por favor Es la primera reliquia que encontré Es hermosa y compleja Un cráneo decorado Quiero que la tenga alguien Que explora con la misma pasión Que lo hacía yo en mi juventud Nunca deje morir su curiosidad Ni su capacidad de maravillarse L. Favidele Gracias, Manu Dice Tantos años para salir ahorita del closet XD Un adhesivo hecho de savia de árbol y hueso en polvo Fija el jade y otras gemas en los dientes del usuario Un taladro primitivo Tal vez hecho de obsidiana Habría sido usado para tallar delicadamente las muescas requeridas Para mantener las joyas en su lugar Nada Y ya encontramos todo lo que teníamos que encontrar en este mapa Venga Vámonos entonces para acá Vamos a dejarlo en la... Aquí vemos los videos que está pidiendo No mames Hasta un cráneo tiene más flow que yo XD Tiene más flow que yo Sí, bueno Tiene más flow que tú Bueno Aquí es la entrada chicos Os voy a dejar este capítulo Y nos vemos en el siguiente Venga ¡Venga! 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 ¡Venga!